La calma después del susto ¿Y México cómo lo toma? ¿Cómo lo estás viendo un día después? Yo creo que es muy pronto para decir ya regresó la calma. Incluso las bolsas que no descansan, dicen los futuros, predicen que mañana va a haber otra vez una presión en las empresas tecnológicas. Son mercados que operan literalmente cuando suena la campana para cerrar. Todavía hay operaciones. Entonces yo diría todavía es muy pronto para decir que vuelve la calma. Y creo que vale la pena distinguir lo que está pasando en México. Ayer hablábamos de Japón, de recesión en Estados Unidos y también colábamos la historia de qué está pasando con el tipo de cambio. El tipo de cambio se sigue desplazando poquito a poquito, pero a buen ritmo, hacia la zona de los 20 pesos por dólar. Sí, al respecto, Luis Miguel, tengo aquí las últimas cotizaciones. Ya el dólar, es decir, el peso mexicano frente al dólar, acumula ya cuatro jornadas consecutivas a la alza y cierra... Perdón, el peso mexicano acumula cuatro jornadas consecutivas a la baja y cierra en casi 20 pesos hoy, 6 de agosto. Se está depreciando el peso. El peso extendió su caída en una sesión volátil, dicen aquí los expertos, en la que persistieron las preocupaciones en el mercado por lo que pasa en Estados Unidos, la posibilidad de que su economía se acerque a una recesión. El tipo de cambio cerró la jornada en el nivel de 19.52 unidades por dólar frente al cierre que tuvo 19.39 el día de ayer. Y con los datos del Banco de México, ese movimiento significó una pérdida de 12.85 centavos, una variación mínima de 0.66. El dólar cerró más alto en el Banco de América, Bank of America, 20 pesos con 61 centavos. La Bolsa de Valores también registró una pequeña, muy poco significativa, alza al 0.71 por ciento, Luis Miguel. Sí, creo que en el caso del peso mexicano, hay expectativa por la decisión que tome el Banco de México el jueves o que dé a conocer el jueves el Banco de México sobre tasa de interés. Hay efectivamente la posibilidad de que el Banco de México mantenga las tasas o decida bajarlas, lo sabremos el jueves. Y, por supuesto, hay que hablar del elefante en la habitación, Pepe, y es los mercados que están al pendiente de México están también al pendiente de lo que pasa en el Congreso en septiembre. Yo diría que algo del nerviosismo en los mercados no hay que buscarle explicaciones en Estados Unidos ni irnos tan lejos como Japón. Está tan cerquita como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Mira, hoy en la mañanera, el presidente de la República aseguró que México ya pasó la prueba del llamado lunes negro. Lo dijo de esta manera. La prueba porque fue una crisis mundial en las finanzas. Se cayeron las monedas en todos lados, las bolsas en todos lados. Y en el caso de nosotros estamos 1932. Es lo que dice el presidente de la República. México ya superó la prueba, como dice el presidente de la República, en tu opinión, Luis Miguel. Es muy pronto para decirlo. Creo que México tiene muchísimas cosas a favor. Ayer el presidente hablaba del nivel de las reservas. Además, yo diría que en términos generales, México tiene solidez económica, pero para poder decir que pasó la prueba, pues tendríamos para empezar que tener claro que ya se acabó la prueba. Yo creo que es más bien temporada de exámenes, Pepe, más que un día de prueba y pasar. Estamos en temporada de exámenes. Lo dejamos de ese tamaño, Luis Miguel. Te agradecemos mucho el ayudarnos a entender lo que está pasando, lo que pasó ayer y lo que pinta un poquito mejor a partir de hoy, aunque no podemos confiar desde el punto de vista financiero una circunstancia total y absolutamente favorable y a salvo. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Pepe. Buenas tardes. Más contenido como este en Radioformula.mx